Por traer celulares y droga fue detenida una enfermera que laboraba en el Centro de Reinserción Social de San José del Alto. El comisionado estatal del sistema penitenciario Miguel Ángel Contreras señaló que esta detección la realizó el personal de seguridad del Cerezo y obedece a que no se permite el uso de celulares al interior de estos centros. Todas las personas que ingresan a cualquier centro penitenciario, así lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, son revisadas con apego a los derechos humanos y se incluye a los trabajadores para evitar situaciones irregulares. Añadió que esta enfermera, que ya llevaba dos años trabajando en el lugar, fue ingresada al Centro de Reinserción Femenil del Estado. Sin embargo, obtuvo la libertad provisional bajo el amparo de la ley y está llevando su proceso en libertad. Fue detectado por el personal de seguridad del centro y esa enfermera fue puesta a disposición inmediatamente de la Fiscalía. ¿Qué fue lo que se le aseguró a este enfermero? A ella se le detectaron tres celulares y una porción de droga y por la consecuencia de ello fue puesta inmediatamente de la Fiscalía y esa es la prueba, esa es la prueba de que cualquier persona, sea quien sea, se intenta introducir de manera ilegal o algún artículo prohibido a algún centro penitenciario, de inmediato será puesta a disposición de la Fiscalía. Añadió el Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario que lo que va del año ningún elemento de seguridad ha sido relevado de su cargo por incurrir en conductas de esta naturaleza. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.